Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este... Híjole, qué nervios, qué nervios porque voy a hacer un challenge viral de chavos, ¿no? Me lo ha pedido mucho y bueno, vamos a entrarle a esto. No sé si demasiado tarde, pero lo vamos a hacer porque lo pidieron y porque se me pega la gana, ¿no? ¡Puta, qué ofertón! Entonces vamos a responder algunas de las preguntas en este challenge de 100 preguntas en 5 minutos. No he escuchado las preguntas, George me las va a ir diciendo. Les preguntaron a ustedes en redes sociales. ¡Ay, qué emoción! Adelante, mi George. ¿Qué piensas sobre la industria cinematográfica nacional? Pienso que hayan encontrado una fórmula para vender muchos boletos sin importar tanto la calidad, pero mientras ustedes sigan yendo al cine, ellos van a seguir haciendo el mismo tipo de películas. No sé si son buenas o malas, pero dejan mucho dinero. ¿Qué intenciones laborales tienes o cuál es el plan cuando YouTube no exista? Seguramente cambiarme de plataforma o cambiarme de medio de comunicación, pero seguí produciendo contenido, no sé si delante o detrás de cámara. Actor que siempre has querido entrevistar, pero nunca has podido. No sé si cuente como actor, pero o sea, si he actuado muchas veces, es Quentin Tarantino, es actor y es director. Ese es el que más ganas le tengo, casi lo logro el año pasado, pero canceló su visita a México, entonces se me cebo. ¿Ibas a salir en las series del Whatever Tomorrow Crew como Adultecentes y Vida Cruel? Adultecentes nunca me invitaron, Vida Cruel sí salí varias veces cuando fuimos a Londres. Es mi hermano. ¡Un aplauso! ¿Entonces sí voy? Sí, sí vas. Bueno, chido. Sí, sí vas. Nos lo vamos a pasar increíble. ¿Dejarías que Luca y Dan se pusieran la máscara de la exposición para hacer un video con el Dios Supremo? Cuando sean mayores de edad o por lo menos adolescentes que ya yo lo sienta como con un suficiente criterio para tomar sus decisiones. ¿Cómo mantienes el equilibrio para evitar convertirte en lo que creaste, Scorpion Dorado? Teniendo esa catarsis, o sea, como desahogándome toda la parte negativa con el Scorpion y obviamente luego, luego, cuando llego con mi familia me doy cuenta que dejo de comportarme bien y no dejarme ir por ese lado oscuro que todos tenemos. ¿Qué te motivó crear el Scorpion Dorado? Los haters, los troles, la ironía y el humor involuntario que existían en los comentarios de internet. ¿Crees que tu fama o toda la gente que te conoces es gracias al Scorpion? No, hay personas que no conocen al Scorpion y conocen mi parte más tradicional, pero obviamente el mayor porcentaje hay muchos más fans del Scorpion que los que me conocen por otra cosa. ¿Cómo te sientes al detenerte y darte cuenta de lo chingón que es tu trabajo, la vida maravillosa que tienes? Muchas gracias por los piropos, pero sí me siento, obviamente me siento bendecido por la vida y no tengo otra cosa más que pagarle con mucho trabajo y con ser buen pedo y con ser buena onda y ser buena persona con quien me voy topando en el camino y ayudar a quien puedo. ¿Has hecho amistad con alguien de un fan que perdure todavía? Sí, pues ha pasado muchas veces con Shusho Dom, ya lo hemos platicado en un evento de zombies, él fue y se me acercó y me platicó quién era o lo que estaba haciendo en ese momento hace muchos años, como por el 2012 y ahora pues somos brothers, o sea mucha gente ha empezado así como fan y han terminado trabajando conmigo. ¿Cuándo tendrás a Dana al volante? Ya le dije varias veces, lo único que hace es reírse, no sé, no sé, ay déjame ver, ay este, ahora que haga tal cosa, o sea me da largas y largas y largas, pero se le hace muy curioso que la gente pida tanto ese video. ¿Cuál es tu película favorita? Ay qué difícil, el efecto mariposa, la vida es bella, el gran pez, el señor de los anillos, no sé, muchas. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil en tu carrera? Ay cómo me pusieron, lo más difícil en mi carrera es a veces no tener el tiempo suficiente para hacer las cosas más tranquilamente o las ideas que de repente llegan a mi mente, pues que se necesita dedicarse al 100% a eso y no se puede, no se puede todo en la vida. ¿Cuál es la ambición más grande que has tenido y has cumplido? Yo creo que no soy un tipo que se ponga metas, cuando me preguntan cuál es tu objetivo en la vida, yo no soy alguien que se ponga una meta en específico y le esté chingando hasta lograrlo y de eso depende mi felicidad, porque yo por un lado tengo muchos sueños y por otro lado disfruto mucho el camino, entonces si no los logro, de todos modos estoy contento porque lo estoy disfrutando cada paso. ¿Ayudarías a alguien a salir adelante en YouTube? Sí, lo he hecho varias veces. ¿Algún día te irás a una televisora? Ya me fui, ya he estado en muchas televisoras y ahorita estoy en una televisora gringa. ¡Bienvenidos amigos míos! ¿Quién fue la persona más incómoda que has entrevistado? Creo que el Anakin Skywalker de cuando era chiquito, cuando era niño, y ya que lo entrevisté de adolescente, sí era muy incómodo. ¡He's Anakin Skywalker, the little one! ¿Qué proyecto tienes planeado y no has podido completar? Una película, una serie. ¿Cómo llevas a cabo el proceso para un invitado al espectáculo? Es de muchas formas, o sea, hay veces que ellos llegan y me lo piden, hay veces que los conozco personalmente y se los propongo, hay veces que es muy rápido porque coincidimos en tiempos, hay veces que es muy complicado por las distancias, muy variado, ¿no? Hay veces que se tarda mucho y hay veces que se hace así. Esta misma semana hablo y se hace. ¿Cuál ha sido uno de los mayores impedimentos para crecer en la industria? Primero, cuando los medios tradicionales, pues eran los criterios de una sola persona, al decir que tal o cual cosa no iba a funcionar o sí. Y ahora, pues, la cantidad de gente que hay, o sea, la competencia es más, las ofertas para entretenerte son más. Entonces, ¿cómo le haces para darle un suficiente motivo a la gente para que le den play a tu video y no a otro? ¿Por qué nunca sale tu mamá en tus videos? Mi mamá... ¿Nunca ha salido mi mamá? Es que yo he salido con mi hermano y con mi mamá. ¿Qué te pasa, güey? ¡Ya, güey! ¡Dájame de huevo! ¡Ya! ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije, cabrón? Creo que mi hermano me ganó la invitación con mi mamá y entonces estoy buscando un buen video, un buen pretexto para invitar a mi mamá y que no se parezca a los videos que ya hice con mi hermano y mi mamá, ¿no? Por si vamos a platicar de lo mismo. ¿Qué es lo que más disfrutas de las convivencias con los combo fans? El cariño, los ojos, la mirada con la que me saludan. O sea, ese cariño que a pesar de que no conozco a la persona, me puedan dar en ese minuto, en esos cinco minutos, diez minutos que estamos juntos, está bien chido. ¿Has pensado en escribir alguna película? Sí, muchas veces he escrito varias cosas, pero no he concretado todavía, me falta tiempo. ¿Cómo nació el diseño de la máscara de la escritura? Con la inspiración de varios personajes, como que le ponía un toque de una cosa y de otra y de otra, quería que tuviera expresión, que no fuera como tinieblas o como máscara sagrada, sino que pudieras ver un poco más de la expresión del personaje, de la forma en que hablar. Y me gustaba mucho la máscara que tenía Conan, la del volador, la de psicosis, hice la de, me gusta mucho la de Drago. Irónicamente, pues, lo que pude resolver en su momento, con lo que tenía, esa fue la base de la máscara. Se ha conservado la esencia hasta la actualidad, pues, nunca la pude hacer como tan garicoleada, porque no tenía tanta creatividad o tantos recursos. ¿Fue fácil cuando iniciaste en todo esto? No, no, fue fácil. Hay muchas personas que quieren lo mismo, muchas, muchas, miles. Y no fue fácil, pero si trabajas, lo consigues. ¿Te irías a vivir a Los Ángeles? ¿Alguna parte de Estados Unidos? Estoy en eso, estoy pensándolo seriamente. Simplemente por las distancias, si estoy grabando tanto en Los Ángeles, es mucho más sano y mucho más coherente que busque un lugar para vivir aquí y esté con mi familia en Los Ángeles, que en otra parte, ¿no? ¿Cuándo aparecerás en una película? Ya me han invitado varias veces, joder, he estado varias veces a punto de salir en una película, a punto de salir en una serie y no se me ha dado, esperemos que máximo para el 2021. ¿Cuáles son tus artistas musicales favoritos? Híjole, me gustan, ya estoy bien chaburruco, güey. Me gusta Avery Smith, de lo moderno me gusta Imagine Dragons. Pues con esos me quedo, José Ramón. Es simpático como comediante, pero bueno, a veces. ¿Desde qué momento te empezó a gustar el cine? Desde siempre, Dios. O sea, me encantan las películas, era lo que pedía. Cuando era niño de cumpleaños, de ir con mis amigos al cine, ya de adolescente me empecé a obsesionar y empecé a ir a muchas películas a la semana, unas dos o tres películas entre rentadas y de ir a la sala, me aventaba. Y desde entonces no he parado con ese ritmo de la cantidad de cosas que veo. ¿Qué es lo más complicado de grabar esto? Lo más complicado es que es al mismo tiempo todo, ¿no? Como coordinar la música que voy a poner, la pregunta que voy a hacer, estar atento al tráfico para no darme en la torre, incluir a la gente. Pero sobre todo, lo más complicado es cuando me toca un invitado que no quiere hablar, que está penoso. Eso es complicadísimo. ¡Oh, pobrecito! ¿Qué querías estudiar de niño? Quería estudiar veterinaria. O sea, cuando era muy, muy niño quería estudiar veterinaria. Y ya después, como que desde chiquito, empecé a hacer programas de radio y todo eso. Entonces, ya nunca dejé de hacer. ¿Te arrepientes de algún proyecto en el que estuviste? Pues no, a todos les busqué el lado positivo y el lado chido de las cosas. ¿Alguna vez se tiró la onda algún famoso? No sé, güey. Es que no me quiero sentir... Porque pasa muchas veces, ¿eh? Sobre todo con niñas. Sobre todo con mujeres que ellas hacen entrevistas y salen de las entrevistas y dicen ¡Ay, me tiró la onda! ¡Ay, sí, me vio, no sé qué! Y todos así, cuando las vemos y decimos ¡Ay, sí, güey! Todos quieren contigo. Y muchas veces es una cosa linda, o sea, es una cosa educada de parte del entrevistado cuando te piropea o cuando conecta contigo. Entonces, nunca me he tomado nada personal cuando me dicen algún piropo o cuando hay algún momento especial. Yo creo que es parte de la ficción del video y no creo que me esté tirando la onda. Aunque me han dicho que sí. ¿Pagas a los artistas o a los que están invitados a tu canal? No, nunca le he pagado a un solo actor o celebridad por salir de mi canal. ¿Has tenido algún malentendido con algunas celebridades en una entrevista? No. ¿Te piensas retirar de YouTube? No, jamás. ¿Crearás algún otro personaje? Lo he intentado un par de veces, pero no me da el tiempo para hacerlo. Sin embargo, no es algo que descarte seguir haciendo. ¿Te ha pasado alguna cosa vergonzosa con alguna celebridad? No sé, nada, nada, realmente. ¿Qué también te llevas con tu hermano? Muy bien. Somos muy buenos amigos desde siempre. ¿Saga favorita de películas? Creo que la de Infinity War. Saga y El Señor de los Anillos. ¿Ventajes de hacer el Espectador? Pues que me puedo desahogar de ese lado oscuro que todos tenemos. ¿Qué actor de Hollywood te ha emocionado más entrevistar? Les voy a decir el último, Jim Carrey. Fue padre verlo frente a frente, estrechar su mano, poder platicar. Y llenó mis expectativas. Si por un motivo te cierran tus canales de YouTube, ¿con cuál te quedarías? Ay, ya me han hecho esa pregunta varias veces. O sea, me voy a ir por el lado del dinero. ¿Por qué? Porque con eso mantengo a mi familia. Entonces me quedo con el canal grandote, con el del escorpión, que casi tiene 8 millones de suscriptores. ¿Atreverías a hacer una película de comedia del escorpión dorado? Sí, hay varios proyectos por ahí, pero sí. ¿Qué pasó con Rupert? ¿Volverás a subirme a este canal? Es que es parte de los personajes que ahí estaban. De repente, cuando tocaba grabar, se me llenó de compromisos y ya nunca grabé. Y entonces la fui dejando. Y ahí se quedó Don Rupert. Algún día lo sacaré de nuevo. Gua-sa, gua-sa, gua-sa. ¿El consejo para lo que estamos empezando? Trabajo, 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 trabajo. Constancia, meses, años. Si tú te estás desesperando porque tienes muchos meses, o incluso varios años dándole y todavía no te pega lo que quieres, pues entonces esta carrera no es para ti porque todavía te faltan varios años. El éxito de la noche a la mañana tarda como 10 años. ¿Hubieras una niña, cómo se llamaría? Habíamos platicado, Dana y yo, muchas veces, Laila. ¿Qué tan famoso te consideras? Es que está bien difícil, o sea, famoso comparado con quién. Famoso en YouTube, del 1 al 10, 8. Famoso en el mundo, del 1 al 10, 1. Famoso en mi colonia, 10. ¿Qué es lo que menos te gusta de subir videos? Pues que no controlas tú el resultado, la cantidad de vistas que vas a tener y ahí ves que tú le echas muchísimas ganas a un video y nadie lo ve. Y ahí ves que no le echas tantas y lo ve mucho. Entonces eso es como raro y frustrante y desconcertante. ¿Alguna vez subsidiaste algún proyecto de Gabo? ¿Económicamente? No. Cuando era adolescente yo le prestaba dinero. ¿Cuenta? Le subsidía su adolescencia. ¿Qué opinas de los youtubers que van iniciando? Creo que no tienen la culpa a ellos, pero tienen frente a ellos muchos ejemplos que no precisamente son buenos. Pueden ser motivantes, pero también pueden ser un estorbo, como la fama, como lo que ha obtenido tal o cual youtuber y ellos quieren lo mismo, etcétera, etcétera. Y eso puede distraer del objetivo principal que quiere ser famoso o quiere ser exitoso. Ahí la cuestión. ¿Se han discriminado en algún viaje? Sí, no sé si llamarlo discriminación, pero el lugar donde mejor te tratan en el mundo, no importa si eres famoso o si no eres famoso, es México. O sea, los meseros, la atención al público, todo, todo, todo es muy cañón. Y te das cuenta hasta que te vas al extranjero y todos son unos pinches groseros de cagada. ¿Quién gana en un tiro? ¿Gabo o tú? Pues yo, obvio. Eso es por cuidarnos siempre, mami. ¿Cuál es la mejor película que has visto hasta ahora? Ay, perros malditos. No, no sé. O algo al mismo. ¿Qué es la mejor película? O sea, no les voy a contestar eso, no sé. ¿Tienes alguna colección de vasos o películas? Sí, pero tengo, o sea, soy coleccionista a Cerrio. O sea, lo han visto muchas veces. Tengo colección de espadas, tengo colección de tarjetas de superhéroes, tengo colección de pósters, tengo colección de figuras de acción, de coleccionables, de Funko, de gorras, soy muy acumulador, güey. ¿Qué es lo que te inspiró para crear este canal? Para crear este canal de La Lata en específico, lo primero fue el amor al cine y ya después se me abrió la posibilidad de renovarlo cuando empecé a hablar de forma más personal. Algunas personas lo han malinterpretado o si no están como familiarizados con el tipo de contenido, lo pueden malinterpretar de que es súper ególatra el canal porque hablo de mí. Pues sí, es que de eso se trata. Así empecé hablando y la gente conectó y me empezó a preguntar más cosas. Entonces, esto no es un chismógrafo para hablar de otras personas, sino hablo de mí, hablo de lo que me consta y de lo que pienso y de lo que siento. Se los comparto y agradezco a todas las personas que se han seguido suscribiendo en esa transición de que La Lata era de cine y ahora se convirtió en más personal y lo de cine pasó a estos combos. ¿Tocas algún instrumento? Ninguno, soy malísimo. ¿Qué edad tienes y de qué edad te sientes? Muy buena, güey. Tengo 38, me siento de 28. ¿Has entrenado box? Muchas veces. Agarro una temporadita constante y después pierdo constancia y después lo retomo. ¿La diferencia de estatura entre tu esposa y tú, de cuánto es? Me gusta como de 30 centímetros, no sé, bueno. ¿Mayor fobia? Que me falta tiempo para compartir con mi familia. ¿Cuánto has bajado de peso en dieta? Lo mayor que he bajado de peso son como 10 kilos, ¿no? Más o menos. Ya después lo subo y después bajo tantito, después subo tantito. ¿Dónde te ves en 10 años? Me veo todavía haciendo contenido, haciendo videos, no sé si series, películas, pero haciendo esto, ¿no? Como crear algo para ustedes. Si estuvieras en una isla desierta y solo llevaras contigo tu libro favorito, ¿qué libro sería? Sí, este, pues la Biblia, eh... ¡Ay, ajá! Hijo, el que... Es que, güey, porque es bien difícil, yo soy bien indeciso. Creo que el perfume. ¿Por qué? Porque te conecta con muchos sentidos, específicamente del olfato, pero hace como referencia a muchas cosas que tú puedas pensar o recordar a través de los sentidos y eso me conectaría con el mundo anterior antes de la isla. ¿Cuándo vuelves a la mesa reñoña? Pues cuando me invite el pinche Franco. Bueno, pero ya ni está él. Ahora cuando me invite la mole. ¡Ajá, se mamó! ¿Qué opinan tus papás del escorpión dorado? Les da mucha risa. Los dos, los dos les cae bien, el escorpión se les hace creativo y se ríen mucho. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Sí. Pasó varias veces por mi mente. Siempre te tiene que ganar al final del día la balanza para un lado o para otro. ¿Pudieras a Mia Khalifa al volante? Claro. Si pudieras cambiar algo o alguna decisión que hayas tomado en el pasado, ¿cuál sería? Es que me voy a contestar algo súper clichésoso. Ninguno, porque todas las decisiones que he tomado me llevaron a donde estoy. ¿No te doy la garganta después de interpretar a la escorpión? Muchísimo. Cuando son varias grabaciones o varios shows, termino casi afónico. ¿Cómo empezaste tu interés por el doblaje? Creo que cuando lo hice consciente es a través de unas compañeritas de la escuela que hacían doblaje y me di cuenta que existía ese mundo y cada vez me interesó más y más y más y me llamó la atención y empecé a entenderlo cuando estaba en la secundaria y ya después especialicé en investigarlo y en practicarlo y he tenido la oportunidad de hacer varios doblajes. ¿En dónde puedes comprar tus máscaras? En internet, pero casi no hay. Tal vez haya de la roja y de las demás están agotadas hasta ahora. ¿Me regalas una noche tú y yo juntos? Depende de quién seas. ¿Eres Netflix? ¿Tienes una linda familia? ¿Piensas tener más hijos? Ya no quiere mi esposa. Yo sí me aventaba a otro por lo menos, pero ya no quiere mi esposa entonces ya se cerró la fábrica. ¿Qué opina de las películas mexicanas que se han estrenado últimamente? Pues funciona muy bien para el público en taquilla. Eso te dice que la gente quiere ir al cine a despejarse tantito la mente y relajarse, a entretenerse, a reírse y ya. Entonces es chido. Le da un gran placer a mucho público. ¿Qué se siente el poder conocer fans? Padre. Es un termómetro chido cuando en la calle te saludan o cuando te piden una foto o lo que sea. Es chido porque te das cuenta que tu trabajo tiene una repercusión en alguien. ¿Qué es lo último que harías en tu vida? Comer estando con mi familia. ¿Marvel o DC? Marvel. ¿Qué haces cuando te quedas sin ideas? No me quedo sin ideas. No es pretencioso. Tengo muchas ideas. Lo que me falta es tiempo y espero que me alcance en algún... ¿Lo logré? No, 100 preguntas. ¿100 preguntas? No. O sea, no fueron ni 100 preguntas ni 5 minutos. Bueno, espero que les haya gustado de todos modos este video y gracias por sus preguntas. Espero que les haya saciado su hambre de conocimiento personal hacia mí. Yo soy Alex Matilde y muchas gracias por darle play a este video. Suscríbanse y pónganle like y compartan este video por el mundo y síganme en las redes sociales y pasenla chido y bye. Y nos vemos en el cine. Chau.